El nerviosismo cunte. Vamos a ver a quién le toca enfrentar al jurado en primer lugar. Así que, felicitaciones. Se nota mucho trabajo y espero que sigan en este camino porque les va a ir bien. Realmente están muy sorprendidos. Nos gustó mucho su trabajo. Están muy bonitos los videos. Están en los temas muy interesantes. Quiero felicitarlos tal como Tomás porque es muy bueno que ustedes aprendan a conocer lo que pasa en su país, en su comuna, en su colegio. Hola. Gratamente sorprendido por el trabajo de ustedes tan pequeñitos, pero tan maduros para tratar los temas, como ya se dijo, temas súper contingentes, sensibles, como el caso de la inclusión, el caso de la basura, el planeta, el cuidado, o temas también que, como el 18 de septiembre, bueno, todos los temas que pasaron, que se pusieron, lo hicieron con mucha sensibilidad, con un buen manejo audiovisual. Es la primera vez que yo me tocó asistir a, no tenía idea, existían estos talleres de periodismo para estudiantes tan chiquititos. Los profesores, por supuesto, de los alumnos. Así, en forma individual, cada uno de los profesores. y como que el rato ya, como son tantas veces en la televisión, ya me empieza a ser como... uno te empieza a afectar. Ya no te afecta porque son cosas que finalmente no te conocen. Entonces, cuando la gente dice cosas en televisión, yo lo veo que afecta mucho más, por ejemplo, a mi familia más que a mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...de Estados Unidos con la periodista Aileen Liu. ¡Adelante, Aileen! ¡Buenas a Aileen! Hoy estamos en las elecciones de Estados Unidos. En este momento, el ganador es Donald Trump, que ya superó la cifra de 270 votos. La decisión, muchos decidieron por Donald Trump, ya que no es político y es empresario, porque muchos detienen a los políticos en los Estados Unidos, ya que no anda bien. Así que eligieron a Donald Trump. Pero muchos también le tienen miedo, ya que él declaró que está en el racismo, ya que quiere eliminar a todos los extranjeros de Estados Unidos. Y le voy a comprar el iPhone 7. El iPhone 7 tiene nada mejorado.